Continuamos con más información aquí en Noticias TBC. Y mire, la corrupción es un problema fundamental en nuestro país. Un fenómeno que afecta las políticas públicas, las finanzas de las entidades y mina la confianza social hacia todos los poderes y actores políticos, sin duda alguna. Los escándalos de corrupción, conflictos de intereses y la falta de una respuesta de parte de las autoridades evidencia el problema y la urgencia para darle solución definitiva. Y para hablar precisamente de este tema, esta noche nos acompaña en el estudio el diputado local del Distrito Federal, Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Berenice. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ernesto. Bueno, pues, precisamente hablando de este tema, el PAN propone el sistema anticorrupción para la capital, el cual está previsto se ponga en implementación en marzo, tengo entendido. Pero, ¿cuál es el objeto, cuáles son las bases de este sistema y cómo operaría? Bueno, vengo a anunciarte, Berenice, esta noche que el Grupo Parlamentario del PAN va a buscar con este nuevo sistema local anticorrupción que se castigue a los corruptos de las administraciones del gobierno de la ciudad. Este sistema va transversalmente al sistema de transparencia y al sistema de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. También yo estoy impulsando que metamos a la Contraloría de la Ciudad de México y también a la Secretaría de Finanzas. Uno, porque la Secretaría de Finanzas es donde están los dineros de la capital. Segundo, la Auditoría hoy está entregando auditorías desfasadas hasta por dos años. Entonces, incluso... ¿Ya para qué? Ya para qué. Hoy puede haber legisladores, puede haber administradores públicos que están en nuestro puesto de elección popular y ellos mismos a veces se van a fiscalizar. Entonces, es como incongruencia y por eso la implementación de este sistema local anticorrupción que más que otra cosa es la base para castigar a todos los funcionarios que estén inmersos en actos de corrupción. ¿Cuánto le cuesta a la capital la corrupción? La capital a la Ciudad de México le está costando el 6-7% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Imagínate, es tres o cuatro veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es impresionante el tema de la corrupción. Se han fijado como meta para 2016 el combate frontal a la corrupción. Abatir la impunidad, dar seguimiento puntual a los casos más emblemáticos que han pasado y se han suscitado a lo largo de los años. Y en el Distrito Federal, eso es una chulada, tenemos muchísimos. Estamos, para empezar, y con el más sonado este año, fue la línea 12 del metro. Entre estas, tenemos el conflicto de interés del exjefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia Guzmán, ¿no? Ahí, quien en su momento solicitó licencia a su cargo por un presunto conflicto de interés. Digamos que chocó el señor y lo cacharon en un coche de una empresa, ¿no? A la cual la delegación le estaba dando, pues, muchos, pues, hay formas de ganar dinero, digamos, de alguna manera. Hay muchos temas, pero se está considerando dentro de este sistema, Ernesto, hacerlo, tener sanciones de manera retroactiva. ¿Esto se puede? La ley no puede ser retroactiva en perjuicio. Lo que sí estamos buscando es que existan investigaciones especiales a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se le está dando facultades para que no solamente castiguen de manera administrativa, sino que tenga la posibilidad de castigar de manera penal. No efectivamente ellos, sino que pasen a los juzgados correspondientes, los casos específicos como la línea 12 del metro, como el tema de Iztapalapa, como el tema del talud de Santa Fe y los involucrados, como muchos otros temas, podremos hablar de los segundos pisos de la Ciudad de México. Hay un tema de impunidad terrible en la Ciudad de México, que este sistema local anticorrupción viene a ser un órgano autónomo de ciudadanos y que va a ser electo por la Asamblea Legislativa, que es lo que esto tenemos que hacer de manera plural. Porque si lo estamos centralizando al gobierno de la ciudad, como hoy es el Instituto de Transparencia, la Contraloría de la Ciudad de México, la Auditoría de la Ciudad de México, que los maneja el gobierno de la ciudad, aunque se dicen autónomos, gracias a la reforma política, por fin van a poder ser autónomos con presupuesto propio y que no van a depender de los políticos de la capital. Y eso nos va a ayudar mucho en avanzar en estos temas de fiscalización, transparencia, auditoría superior y más allá del sistema local anticorrupción. Que no es nada más que castigar, o sea, va a ser un órgano sancionador. A ver, el Instituto Mexicano para la Competitividad, con lo cual el Instituto Federal, como la entidad más opaca en cuestión de transparencia, es decir, no se está transparentando, no se le está dando la información a los ciudadanos que requieren. Entonces, ¿crees que sería importante alinear el sistema de transparencia con este sistema de corrupción que se está proponiendo? De hecho, es el objetivo, que el sistema de transparencia sea transversal al sistema anticorrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día la transparencia está por un lado, la Contraloría por otro, y no están siendo engranajes, estamos caminando por su lado. Tiene que ser transversal, es algo que yo estoy proponiendo como grupo parlamentario y como diputado local, que sea obligatorio, no solamente sea un instrumento más del gobierno de la ciudad. ¿Qué pasa en el caso de la colusión de la iniciativa privada con los servidores públicos? ¿Qué sucede con estas empresas, por ejemplo? ¿También se van a hacer acreedoras de sanciones? Incluso iniciamos con un tema de fomentar lo del corredor Chapultepec. Quisimos que un fideicomiso privado se transparentara vía el Instituto de Transparencia. Lo que vamos a buscar es que todas las licitaciones y adjudicaciones que se están haciendo en la Ciudad de México, ya sean directas o indirectas, sean fiscalizadas no solamente el origen de los recursos de las empresas, sino el origen también del recurso del gobierno de la ciudad, que a veces hay subestimaciones y en las subestimaciones se pierde el dinero. Entonces no estamos llegando ni a los ingresos de la ciudad, ni a la coinversión que existe con la iniciativa privada. ¿Quién va a sancionar? El sistema local anticorrupción. Y que tiene la facultad de ser transversal con el Tribunal de los Contencios Administrativos y ya en un ámbito penal a través de auditorías forenses. Ya por último, ¿qué hay de la prevención? Porque sí, hablamos de ponerle solución a todo lo que ya está sucediendo, pero ¿qué hay de la prevención? ¿Cómo se va a hacer que estas instituciones no caigan en esta corrupción? Gran parte de esta propuesta es ser preventivo. Estamos buscando que hoy en día la corrupción tenga los instrumentos necesarios para que sea abolida. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día no estamos llegando a fondo con el tema de corrupción. Nada más estamos hablando siempre de los casos y no hay investigación. Si tú previenes la corrupción, estás hablando de que evitarías despilfarro de dinero en la Ciudad de México impresionante. Es un tema de capacitación a todas las unidades administrativas en el ámbito de transparencia y en el ámbito de evitar la corrupción. Y estamos concluyendo con un tema que sea con la organización en conjunto, la sociedad civil y la academia y el sistema de gobierno. La participación de los ciudadanos es sin duda importante y hay que denunciar. Ernesto Sánchez Rodríguez, muchas gracias por esta charla. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias.